Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por participar en este evento de lanzamiento de uno de los estudios insignia del Banco Interamericano de Desarrollo en 2021 en materia de transporte. Mi nombre es Néstor Roda, yo soy el jefe de la División de Transporte del BID y junto con mi colega Rocío Medina, representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Panamá, estaremos moderando este debate. Hoy día hablaremos sobre los principales desafíos y oportunidades a futuro de la logística en América Latina y el Caribe. Hoy día tenemos el gran placer y el gran gusto de que nos acompañen Ana Margarita Reyes, subadministradora de la Autoridad Marítima de Panamá, Jaime Granados, jefe de la División de Comercio e Inversión del Banco Interamericano de Desarrollo, José Ricardo Botelo, director ejecutivo y CEO de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo, Jorge Cohen, experto internacional muy reconocido por todos nosotros en materia de ferrocarriles. Para comenzar, quisiera dar paso a mi colega Agustina Calatayud y Laurín Montes de la División de Transporte del BID para que nos compartan brevemente los resultados del estudio. Muchas gracias Néstor y a continuación entonces les presentaremos muy brevemente, mientras tanto voy poniendo la presentación, muy brevemente lo que son los aspectos principales del documento, que es la primera evaluación que realiza el Banco Interamericano de Desarrollo en materia de logística desde un punto de vista integral. Y cuando nos referimos a la logística, a nosotros nos gusta utilizar esta imagen, que es la imagen de una orquesta, porque así como en una orquesta los diferentes instrumentos suenan juntos entre sí para producir las partituras más impresionantes, también en logística una miríada de actores trabajan de manera coordinada para poder llevarnos los bienes que nosotros pedimos en el momento y en el lugar adecuados. Pero la logística no es solo infraestructura, sino que desde nuestro punto de vista está compuesta por cuatro componentes. El primero es ciertamente la infraestructura en sus diferentes modos, pero también el segundo y muy importante son los servicios de transporte, y hoy hablaremos de muchos de estos servicios. El tercer aspecto tiene que ver con el marco institucional y normativo en el cual se encuadra el funcionamiento de la infraestructura y los servicios. Y finalmente, el cuarto componente es el de tecnología, que nunca ha sido más importante que en este momento, en el cual la tecnología nos provee la posibilidad de generar una ventaja comparativa muy importante frente a nuestros competidores. ¿Por qué nos interesa la logística desde el punto de vista de desarrollo? Porque justamente impacta en variables claves del desarrollo de nuestros países. Permite mejorar el acceso a mercados, genera empleo, incrementa la productividad de nuestras empresas y nuestras economías, y también tiene un impacto muy importante en lo que es la sostenibilidad, siendo el sector transporte de mercancías especialmente uno de los mayores emisiones de CO2 a nivel mundial. Ahora, quiero preguntarle a Laurín, mi colega de la edición de transporte, ¿cómo nos encontramos en logística en América Latina? Bueno, Agustina, esa respuesta tiene dos caras. Por un lado, tenemos buenas noticias, como las que podemos ver en los recortes de noticias en pantalla, y donde mostramos resultados positivos en el desempeño logístico que vienen derivados, por ejemplo, de reformas institucionales y normativas para mejorar la planificación del sector, tal como la Política Nacional Logística de Colombia, o bien los esfuerzos para la implementación de medidas de facilitación comercial y la creación de la unión aduanera en el Triángulo Norte. También podemos destacar algunas inversiones específicas para mejorar la calidad de los servicios. Sin embargo, estas inversiones no han sido suficientes. De hecho, que tenemos mucha evidencia que necesitamos más y mejor inversión en el sector. En ese sentido, la otra cara de la moneda es un claro rezago en el desempeño logístico de la región en comparación tanto con las economías avanzadas como con otros países con niveles de desarrollo similar. Por ejemplo, en la pantalla podemos ver que para cada componente del índice de desempeño logístico, la región obtuvo puntajes promedios más cercanos a los de Asia del Sur y a los de África subsahariana. Y acá, los dos componentes donde la región recibe una menor calificación o un puntaje relativo es en la parte de infraestructura y en la eficiencia de las aduanas. En línea con esto, en la publicación presentamos los resultados de un modelo gravitacional donde las estimaciones nos indican que una mejora en la calidad de los servicios logísticos de un país incrementa el valor de las exportaciones en un 7%, mientras que el impacto potencial de mejoras en la calidad de la infraestructura serían de alrededor del 5%. Todos estos resultados generales con brechas tanto en la infraestructura como en los servicios se reflejan para cada uno de los modos de transporte que quisimos representar acá en este slide. Y esto tiene obviamente un impacto muy importante en los costos logísticos de la región que son altos en comparación a otras regiones del mundo. Cuando hacemos el zoom por modo de transporte, por ejemplo, si vemos el transporte carretero que sabemos que es el modo predominante en la matriz logística, encontramos desafíos relacionados con la calidad, la cobertura, la capacidad y la conectividad de la red vial en todos sus niveles. Pero también encontramos desafíos con la productividad y calidad de los servicios de transporte, especialmente de las micro y pequeñas empresas que se caracterizan por limitadas capacidades operativas y financieras, flotas obsoletas y algunas prácticas de informalidad. En general, los grandes desafíos de la región están relacionados también con esa limitada intermodalidad y multimodalidad. Y desde un punto de vista de las aduanas, podemos resaltar también la poca coordinación y colaboración entre las agencias de control fronterizo como un desafío importante. A lo largo del documento presentamos con más detalle desafíos para cada uno de estos modos de transporte y también abordamos algunos retos transversales como las emisiones generadas por el sector y la ausencia de datos en general para informar la toma de decisiones. Pero más allá de estos desafíos estructurales, la pandemia ha tenido también graves implicaciones para el sector. Si bien la mayoría de las regulaciones exceptuaron al transporte de las limitaciones a la circulación, surgieron desafíos por restricciones en algunos pasos fronterizos específicos. Y obviamente hubo también un impacto muy grande en la facturación de estos servicios. Por ejemplo, en el caso del transporte automotor de carga, en algunos países sudamericanos, la AIGO estima que la facturación cayó aproximadamente en un 20% en los primeros meses de la pandemia. Pero no todo ha sido negativo. La pandemia también ha venido a acelerar algunos procesos de transformación digital que ya habían iniciado en el sector y en muchas aduanas, y también a reactivar otras tendencias en las cadenas de suministro a nivel mundial. Pero acá, Agustina, me parece que vos tenés información privilegiada en esta materia. Así es, Laurín. Efectivamente, la pandemia ha tenido un grave impacto en nuestras economías y en nuestras cadenas de suministro, pero también nos provee una oportunidad. Y esta oportunidad es la reconstrucción de las cadenas de valor que estamos viendo mientras los CEOs de las grandes empresas están planeando la diversificación de sus proveedores para poder reducir riesgos ante crisis futura. Esta diversificación podría ascender a, por ejemplo, el 20% de las autopartes y el 45% de los textiles que hoy son exportados por China. Y como corredor de esto, ya estamos viendo un incremento en inversión extranjera directa en países como Colombia y México. Nosotros, en el estudio, hacemos una simulación de cuánto podrían beneficiarse los países, especialmente los de Centroamérica y el Caribe, que son los que están más susceptibles de incorporarse a las cadenas de valor que abastecen al mercado norteamericano. Entonces, ¿cuánto podría beneficiarse? Pero para eso es necesario que mejoren su desempeño logístico. Y si ese desempeño alcanzara el nivel que hoy tienen los best performers dentro de su mismo nivel de desarrollo, los ingresos para estos países podrían incrementar al punto de ser equivalentes a lo que hoy invierten en salud o en educación. ¿Pero qué necesitamos entonces para mejorar la logística? Necesitamos, ante todo, mejorar la infraestructura. Y obviamente, en el estudio de cuáles son la infraestructura específica para cada uno de los modos de transporte, pero en general, esta infraestructura tiene que ser sostenible y resiliente al cambio climático. Necesitamos mejorar la calidad de los servicios logísticos y mejorar también lo que es la multimodalidad. Necesitamos un big push a la cadena de suministro 4.0. Nuestros estudios nos demuestran también que la región se encuentra una década por detrás de los países avanzados y en ese sentido estamos perdiendo competitividad. Y finalmente, dentro de la cuarta revolución industrial, también necesitamos instituciones que sean 4.0. En donde tengan competencias técnicas reforzadas, alta simplificación y digitalización de procesos y también una estrecha colaboración con otras agencias del sector público y con el sector privado. Entonces, lo que nosotros queremos hacer con esta presentación que ha sido muy breve es darles un abrebocas de lo que será la discusión que ahora tendremos con el destacado panel que nos sigue, pero mientras tanto, si quieren conocer más acerca del estudio, pueden descargarlo que está ya disponible en la página web del BID. Muchas gracias. Ahora damos la palabra a Rocío. Muchas gracias, Agustina, muy interesante. Como veíamos en la presentación, la pandemia, de la pandemia sufre una oportunidad para los países en la región a través de la reconfiguración de las cadenas de valor globales. Dado que 90% del comercio internacional en América Latina y el Caribe se transporta vía marítima, me gustaría comenzar este debate con una pregunta para Ana. Según tu experiencia en la Autoridad Marítima de Panamá, ¿cómo ves la región en un escenario marítimo mundial post-pandemia? Sí, bueno, muchas gracias y buenas tardes y agradecer al BID por la invitación a este panel de la logística de hoy. Nosotros hemos visto que los flujos portuarios en América Latina se han mantenido en el 2020, sobre todo en los regionales de la región y esto lo que muestra es que los principales puertos se han podido mantener debido a su capacidad de adaptarse y algunos han podido crecer, como es el caso de Panamá. Nosotros tuvimos un crecimiento en el 2020 de un 9% de transbordo y un 5% total comparado con el 2019 y para el primer trimestre del 2021 tenemos un crecimiento del 8%. Esto, bueno, también observamos el alza en las, por supuesto, en los, lo que está alza ahora mismo en los fletes marítimos hay un alza que según pronósticos va a continuar hasta mediados del 2021 y esto se debe pues a la alta demanda y también a la baja disponibilidad de los contenedores para mover la carga de exportación pero también el, creo que el éxito o sea, haber podido mantener los flujos también se debió a la prioridad de asegurar la continuidad del negocio tanto de las terminales como de lo de los de los gobiernos cuando desarrollaron sus políticas para enfrentar la pandemia. Sí es crítico asegurar que las, las, que el sector marítimo esté en la política digamos en la estrategia de vacunación de los gobiernos para asegurar esta continuidad del negocio sobre todo para la gente de mar para la primera línea que está en los puertos y también asegurar políticas para poder hacer estos cambios de circulación que se han visto tan afectados en la pandemia. Muchas gracias muchas gracias Ana realmente súper interesante vemos que que uno de los pilares que ha ayudado a sopesar la pandemia ha sido el sector marítimo y los números que tú mencionas lo deja muy claro 9% de crecimiento en transbordo y 5% del total en el caso de Panamá es una es una muy buena evidencia de lo que ocurrió y que un poco lo que vimos más o menos como fundamental para mantener controlados otros aspectos de la pandemia como era la cadena de suministros como un todo y buena parte del paso del mundo físico que se aumentó al pasar una parte de la población importante a la virtualidad pero pasemos ahora al transporte aéreo que también ha tenido un rol protagónico en la pandemia y especialmente en relación al transporte de insumos médicos y quisiera preguntarle también y darle la bienvenida a José Botelo de Alta si como el sector del transporte aéreo que creo que allí la historia es un poco más difícil es un poco más complicada por lo menos los números son complejos como en otros modos ¿el sector saldrá fortalecido de esta estrategia o cómo lo ven ustedes José el suelo es tuyo? Gracias gracias Néstor gracias por invitar a ATA nuestra asociación latinoamericana del Caribe de transporte aéreo es un gusto estar aquí con ustedes mira si saldrámos fortalecidos esto depende de cómo entendemos el fortalecimiento si hablamos de enseñanzas que nosotros tuvimos con el COVID yo creo que sí porque incluso hay un concepto de agilidad COVID porque tuvimos que cambiar muchas cosas en poco tiempo la industria yo creo que yo creo que por la primera vez la industria estuvo junto trabajando toda la industria junto con los gobiernos para intentar lograr una salida desde la primera ola y después mucho más con la segunda ola ahora cuando nosotros hablamos de este entonces cuando hablamos de tecnología de cambios que nosotros tuvimos que hacer sí nosotros saldrámos fortalecidos ahora cuando hablamos del impacto yo puedo decir que el futuro es retador para este sector para darle un número estamos todavía por debajo cuando comparamos con 2019 de menos 46% y es una una situación muy complicada para nosotros tomamos como ejemplo por ejemplo todo que con la crisis de 2008 la crisis financiera que hubo hubo un cambio muy grande de reglas ayudas financieras y cuando hablamos de este sector en este momento de la pandemia claro que conocemos la situación de los países de América Latina y Caribe la industria no ha recibido ninguna ayuda financiera por parte de los países o que es muy complicado en una industria que no se habla solamente de aerolíneas sino de toda una cadena donde está el sector turístico viaje y aeropuertos ahora creemos que en este momento con toda esta problemática que nosotros tenemos creemos que vamos a salir con mudanzas de reglas y esto ya hemos visto en muchos países de la región no tenemos la ayuda no tuvimos la ayuda financiera pero tuvimos otras ayudas con cambios de reglas con diferimiento que es muy importante también para esta industria y especialmente porque hablamos de un sector que transporta cuando hablamos de carga específicamente transporta un porcento del volumen de carga de todo el planeta pero el valor agregado está por un 35% del valor o sea es una industria donde que entrega que tiene condiciones de entregar para todo el país para todos los países de América Latina y Caribe Gracias gracias José muy interesante ver cómo los retos que tiene el sector el sector aéreo pero cómo el tema ha salido fortalecido en el tema de tecnología tema de agilidad tema de coordinación tal vez ahora cambiando un poquito de tema y volviendo al tema de las cadenas globales me gustaría tener la opinión de Jaime un poco sabemos que la división de comercio e inversiones del BIR está analizando las industrias de la región para ver cómo puede ser este traer más potencial de la inversión de inversiones en la región no sé si Jaime nos puede comentar un poco más al respecto de lo que estamos trabajando sí claro Rocío muchas gracias en efecto el mundo está pasando por un proceso de reconfiguración de algunas cadenas globales de valor esto no es nuevo esto viene dándose desde la crisis del 2009 pero se acelera a partir de la pandemia del COVID-19 las empresas ahora buscan cadenas de abastecimiento de materias primas procesos e insumos intermedios que sean menos vulnerables más seguras robustas y resilientes por eso diseñar cadenas de valor más cortas por ejemplo de carácter regional o subregional podría estar en el toolkit de algunas firmas multinacionales sin duda lo que vemos entonces es que algunos países de la región podrían aprovechar esa coyuntura y busquen traer inversión o abastecer procesos o insumos desde sus territorios las oportunidades pues obviamente no caen del cielo eso hay que tenerlo muy claro los factores que informan las decisiones de relocalización de una empresa incluyen temas como geografía conectividad de infraestructura disponibilidad de talento y materias primas así como la calidad de las políticas públicas y de la institucionalidad y en este sentido pues es obvio que no todos los países están igual y o positivamente posicionados ¿no? pues en nuestro diálogo con los países hemos estado promocionando la idea de las tres IES inversión infraestructura e integración porque creemos que una combinación de esos factores podría efectivamente ayudar a los países a incrementar su éxito en esta carrera definitivamente a esto sin duda hay que asumarle elementos de desarrollo de talento innovación y financiamiento y todo por supuesto en un marco de inclusión y de sostenibilidad ¿cuáles son las industrias que podrían ofrecer oportunidades en el corto plazo? bueno precisamente aquellas en que los costos de producción sean competitivos estén sujetas a menores costos de transacción incluyendo por supuesto los costos logísticos y exista ya una base industrial importante y obviamente el análisis varía por país y por sector los servicios basados en conocimiento por ejemplo pueden constituir una industria ganadora su alto componente digital facilita mucho su transabilidad internacional eso lo estamos viendo en países como Colombia Uruguay Costa Rica y Chile vemos también cosas interesantes en la industria de los textiles y vestidos en Guatemala Honduras El Salvador y Haití dispositivos médicos en República Dominicana y Costa Rica la industria automotriz en México la industria agroalimentaria eléctrica electrónica y plásticos en Sudamérica y procesamiento de algunos recursos naturales muy específicos en Argentina Bolivia Chile y Perú hay en consecuencia aquí una muy clara oportunidad para nuestra región y desde el banco debemos apoyar para que esta sea aprovechada excelente Jaime muchas gracias y de verdad que súper interesante ese cierre porque lo que vemos es que se requiere más inversión más infraestructura y más integración y el tema de integración es muy concreto hablamos de bases de integración va a beneficiar especialmente aquellas industrias que tienen bases industriales ya establecidas y que tienen posibilidad de tener crecimientos más altos de lo normal con relación a otras industrias a partir de ciertas variaciones en estos tres campos en estos tres parámetros y vimos antes como el impacto que se ha visto o el control del impacto que se vio en el transporte marítimo los retos grandes que tiene el transporte aéreo con su particularidad de nodo y de foco para unos productos en carga muy específicos que son si bien son volúmenos bajos son el 1% mencionaba mencionaba José me parece que el valor del 35% es una cifra muy importante y la carretera es algo parecido o sea carretero marítimo y aéreo ya vemos un poco como han estado presentes en la agenda pero poco se escucha de un sector que es fundamental y que está allí y que es el más antiguo la verdad en el mundo y en la región en el mundo tal vez el fluvial pero en el mundo moderno industrial es el ferrocarril y entonces la siguiente pregunta va para Jorge quien es un reconocido experto del sector ¿qué impacto estás viendo tú Jorge de la pandemia en el tema de transporte ferroviario? adelante para contestarte Néstor quizás sería bueno recordar cuáles son los tres grandes negocios ferroviarios a qué se dedican los ferrocarriles en Latinoamérica hay tres actividades centrales la carga los pasajeros urbanos y suburbanos en las grandes ciudades ciudades grandes y medianas de Latinoamérica y los pasajeros de larga distancia empecemos por esto último déjame recordarte algunos números de mi país de Argentina en los nueve meses de 2020 en que pegó la pandemia entre abril y diciembre de 2020 el golpe fue brutal por llamarlo de alguna manera en los servicios de pasajeros de larga distancia cayó un 90% el nivel de actividad de 2020 respecto de 2019 en la Argentina se perdieron 9 de cada 10 pasajeros y se suspendieron una gran cantidad de servicios en los pasajeros urbanos y suburbanos y de cercanías en las grandes ciudades el golpe fue un poquito menor no se eliminaron servicios pero si se redujeron no se suspendieron pero si se redujeron y ahí en Buenos Aires en particular donde se mueven un millón y medio de pasajeros por día por ferrocarril la canelaria metropolitana de Buenos Aires y se corren 2000 trenes por día la demanda entre abril y diciembre de 2020 respecto de 2019 cayó 80% o sea se perdieron 4 de cada 5 pasajeros las buenas noticias vienen por el lado de la carga la carga cayó solamente 7% o sea que el golpe ha sido muy muy intenso en los pasajeros tanto los de larga distancia como los suburbanos y urbanos en las grandes ciudades y muchísimo menor en la carga la otra buena noticia es que la actividad el centro de la actividad ferroviaria en América Latina es la carga del total de las unidades de tráfico transportadas o sea del total de las toneladas kilómetro más los pasajeros kilómetros el 90% de la actividad ferroviaria es carga o sea que mirado macro el golpe sobre la actividad ferroviaria latinoamericana fue relativamente reducido pero sin duda fue muy fuerte sobre la actividad de pasajeros muchas gracias Jorge muy interesante ver esa diferenciación y como el sector ferroviario si bien se ve afectado la carga un poco que hizo fue el push para mantener al sector en pie tal vez cambiando de tema y analizando uno de los principales desafíos que enfrentamos como civilización es la lucha contra el cambio climático y el transporte es uno de los principales contribuyentes a las emisiones contaminantes me gustaría pasar aquí a Ana y José para ver cómo saber su opinión de cómo se preparan los sectores respectivos en este desafío no sé si por ahí comenzamos con Ana primero gracias Sofía bueno efectivamente el sector marítimo pues ha venido trabajando en la descarbonización por algún tiempo entró el año pasado el IMO 2020 una regulación que baja las emisiones de sulfuro que está en 3.5% a 0.5% o sea que se ha estado explorando una gama de combustible que va desde todo lo que tiene que ver con el NG y todos los otros como el metano para asegurar cumplir con esta regulación para bajar esa huella de carbono también los armadores han estado trabajando en los cambios de máquina para asegurar que todos los buques cumplan con la regulación de la ONU así pues por supuesto esto es uno de los temas más importantes y se ha estado hablando en el sector y se sigue hablando de cuál sería el combustible a utilizar y el que menos contaminante o sea que ese es uno de los temas que yo creo que son en este momento es lo que más se está hablando y bueno también te comento por ejemplo que el canal de Panamá pues ellos también han establecido una estrategia para asegurar el recurso hídrico y también para asegurar la descarbonización en Panamá gracias José gracias Ana Rosio es verdad es un tema muy actual es un tema siempre siempre actual nosotros vemos que la industrialización hay estudios que indican que nosotros somos responsables por 2% de la emisión en todo el planeta pero es un sector que está extremamente abanderado para luchar contra el cambio climático incluso con varios programas ya tenemos programas desde 2009 y ya tenemos ahí retos que nosotros necesitamos lograr a corto a mediano y a longo plazo incluso a corto plazo nosotros ya logramos y también es el primero sector yo no conozco otro sector que haya hecho un trabajo junto con la OASI que nosotros llamamos COSIA que es establece específicamente condiciones para las emisiones y retos que la industria tiene que llegar o sea estamos muy involucrados incluso desde alta nosotros tenemos un comité específico para tratar de este tema y porque no claro que la situación de medio ambiente es muy importante pero también porque ahí hablamos de costos de modernas tecnologías y la industria de aviación ahí está a todo momento con nuevas tecnologías para bajar las emisiones en este momento por ejemplo nosotros de alta apoyamos mucho incluso tenemos miembros que hacen lo que nosotros llamamos de SAF Sustainable Aviation Field y ahí como los estudios indican ya las emisiones pueden disminuir cerca de 80% o sea es un producto fenomenal entonces nosotros vemos que es fundamental trabajar con esta situación de medio ambiente pero la industria ya está hace mucho desde 2009 con todos estos puntos de retos que son necesarios es que gracias José y Ana yo creo que lo interesante es precisamente algo que comentaba José y creo que lo ratificaba Ana es el tema de que cuando hablamos de resiliencia al cambio climático y reducción de emisiones hablamos de mayor eficiencia o sea hablamos de un mayor alineamiento con lo que en inglés se llama el bottom line con la línea con la línea de ganancias del negocio entonces creo que eso es una gran eso es una gran una gran ventaja y en particular en estas dos tecnologías que son que son muy precisas muy alineadas y muy eficientes en los segmentos en que se mueven y casi son únicas o sea la aviación es en el aire ahí tengo temas y el transporte marítimo en la tierra tenemos un tema un poquito más más complejo y ahí vuelvo vuelvo con Jorge de nuevo al tema al tema ferroviario donde lo que tenemos aquí es una matriz una matriz de transporte que tenemos que cambiar y que el predominio por diferentes razones está en el transporte en el transporte carretero ¿cómo ven ustedes el rol del ferrocarril en esta transformación y cómo lo anticipas tú que va a ocurrir? Jorge déjame recordarte recordar a la audiencia Néstor a qué se dedican los ferrocarriles en Latinoamérica el 60% de todo el tráfico ferroviario en Latinoamérica es minería concentrada o sea que el 60% es mineral de hierro y carbón y el 40% restante son todos los otros tráficos entre lo que se destacan especialmente los granos en Argentina y Brasil en Brasil y Argentina y los materiales de construcción entre los que se destaca el cemento en el primer grupo el de la minería concentrada que significa movimiento desde una mina hasta un puerto de exportación la carretera no ejerce competencia son tráficos que por su masividad son claramente ferroviarios el camión no puede competir el camión compite en todo el resto de los tráficos en todo el resto de los tráficos en que actúa el ferrocarril incluso compite en tráficos que son masivos como los granos incluso compite en tráficos como los materiales de construcción el cemento etcétera hay un país que se destaca por ser el país que mayor cantidad de productos industriales y contenedores mueve es México México tiene su sistema ferroviario totalmente integrado al sistema ferroviario de Estados Unidos y Canadá y exporta una enorme cantidad de productos industrializados por ejemplo México exporta a Estados Unidos vehículos Audi México exporta a Estados Unidos 3 millones de toneladas por año de cerveza Corona o sea es un país que ha logrado salir de los tráficos tradicionales masivos ferroviarios y ha entrado y ha logrado competir asociado a ferrocarriles muy eficientes como los ferrocarriles de Estados Unidos ha logrado competir en tráficos que exigen una gran calidad logística es difícil ser ferroviario cuando uno tiene que competir directamente con el camión el camión es flexible es dúctil es capilar y tiene una enorme capacidad de respuesta yo te diría que el gran desafío hacia adelante es seguir compitiendo en tráficos masivos donde por ejemplo en la Argentina solamente el 15% de los granos que se exportan se mueven por ferrocarril pero entrar en el gran desafío de la mayor calidad de servicio exigida por los productos industriales y los containers y déjame decirte algo para cerrar este punto los ferrocarriles saben poco de logística los ferrocarriles tienen que saber más entender más las necesidades de los clientes y la logística y su logística que es la única manera de efectuar y tener una competencia frente a la carretera Muchas gracias Jorge ahora pasemos a otro gran tema de discusión que creo que ya no es de horizonte lejano sino muy actual sobre todo que la pandemia creo que lo ha hecho acelerar que es todo el tema de la revolución digital aquí me gustaría saber la opinión de Jaime para saber cómo está ayudando la revolución digital en la mejora de la facilitación del comercio un área clave para mejorar la logística de la región Claro Rocío la pandemia del COVID-19 definitivamente que realzó la importancia del papel que juegan las aduanas y las demás entidades de control fronterizo en el comercio internacional para optimizar la operación de estos actores hay dos grandes vertientes la coordinación interinstitucional y la automatización ambas constituyen la piedra angular de la facilitación del comercio cuando las aduanas y demás entidades de control fronterizo cuentan con información electrónica anticipada y confiable y establecen mecanismos para interoperar sus sistemas entre sí por ejemplo a través de las ventanillas únicas de comercio exterior o la gestión coordinada de fronteras aquellas pueden gestionar mejor el riesgo y por lo tanto el despacho puede ser más eficiente y efectivo los datos relativos a la exportación e importación así como los del transporte y la custodia de estas mercancías permiten desarrollar definitivamente una mejor gestión del riesgo confiable mediante el uso de tecnologías avanzadas como por ejemplo la inteligencia artificial de tal manera que se incremente la asertividad de esa gestión es decir que se pueden incrementar los hallazgos de irregularidades en cada transacción a la vez que se reducen las inspecciones físicas y eso definitivamente reduce los tiempos de despacho por otro lado cuando a este mix le agregamos componentes de trazabilidad digital de mercancías y medios de transporte ya no solo incrementamos las capacidades de gestión de los riesgos sino que sus aplicaciones se pueden extender a planeación por ejemplo de grandes proyectos de conectividad y logística a nivel tanto nacional como regional esas tecnologías incluyen una variedad de equipos de inspección no intrusiva sistemas de RFID geolocalización lectores de matrículas números de contenedores básculas dinámicas etcétera además si se vincula la trazabilidad física de los cargamentos a la de los documentos electrónicos que amparan esas transacciones como los manifiestos de carga y las facturas electrónicas se alcanza una visibilidad completa que sirve tanto a los operadores económicos que pueden identificar todo el movimiento de sus mercancías y vehículos a lo largo de toda la cadena logística como a las autoridades competentes sobre todo en acciones de control mejor dirigidas y una planeación en base a información confiable todo esto en definitiva en su conjunto incrementa las capacidades de control y simultáneamente ayuda a agilizar el comercio exterior por lo tanto se reducen sustancialmente los costos logísticos y se incrementa la competitividad de las economías en nuestra región o sea toda esta transformación digital es urgente en nuestros países y contribuye de manera muy importante a implementar políticas públicas basadas en evidencia que es lo que todos buscamos también en última instancia ¿no? Excelente excelente Jaime muchas gracias y es súper interesante ver cómo la transformación digital es algo que está permeando toda la política pública porque es algo que la sociedad está demandando y se está adaptando de manera muy rápida yo quiero aquí ser un poco provocativo con Ana y con José en particular porque estos dos sectores el marítimo y el aéreo son sectores pioneros en la tecnología y en la tecnología digital de hecho el radar que viene originalmente del campo militar y que posteriormente fue adaptado hace muchas muchas décadas por el transporte aéreo tiene elementos de digitalización muy grandes y lo mismo podría decir del intercambio electrónico de datos en el transporte marítimo entonces uno como que se pregunta bueno ¿dónde están estos dos grandes industrias que fueron pioneras en el tema de tecnología y digitalización en este proceso más amplio que demandan los clientes no tanto del lado de la oferta como lo estaba planteando sino los clientes y la sociedad ¿no? ¿de dónde salen? no sé quién quiere arrancar José te veo aquí primero en la pantalla adelante las damas primero las damas primero Ana adelante Ana gracias José pero no hay problema bueno realmente en el sector marítimo la digitalización así es una prioridad para dinamizar el sector y en los últimos años hemos visto cómo las terminales y sobre todo en Latinoamérica han implementado muchas tecnologías digitalización de sus procesos adentro de las terminales sobre todo en las privadas pero también es importante toda la transformación tecnológica de todas las instituciones del Estado que tienen relaciones con las terminales portuarias para poder sacar esta mercancía que está ahí de una manera mucho más rápida como menciona Jaime que sea para facilitar el comercio en ese sentido pues hemos visto el incremento de comunidades portuarias para asegurar pues que se tiene la información se tiene la información digitalizada en Panamá tenemos un ejemplo importante que es la ventanilla única marítima de Panamá lo que nos ha ayudado a agilizar todo el proceso de inspección a buque porque recibimos la información con anterioridad las inspecciones no son intrusivas se hacen un análisis de riesgo lo que ha permitido reducir el trabajo de descarga de la mercancía de antes que se tenía que esperar hasta cuatro horas tan pronto el buque llegara a terminar se pueden iniciar los trabajos si no hay nada que lo impida y también hemos reducido que también ayuda con todo el tema de la sostenibilidad y el cambio climático es que hemos reducido más de 600 mil formularios anualmente ya no se necesitan los formularios porque recibimos toda la mercancía toda la información digital esto de aquí vamos a ir hacia todos los temas hemos empezado a implementar los pagos también de manera digital para también así además de eliminar toda la discrecionalidad y tener pagos anteriores y no posteriores pero creo que es importantísimo la digitalización y el COVID lo que ha hecho esta pandemia es agilizar los procesos que se venían dando de una manera lenta pues se han tenido que agilizar por todos los temas de la economía de no contacto o sea que todo esto ha sido yo digo que positivo muy interesante además ver cómo al tratar de ver cada proceso y pensarlo con una óptica digital cómo el mismo proceso puede ser cambiado totalmente o incluso desaparecer o sea el proceso del pago el proceso del pago cuando se vuelve digital hay una gran cantidad de cosas que ocurrían en el pago que ya no tienen que ocurrir acciones y por lo tanto mayor eficiencia y menor costo José en tu caso ¿cómo lo ves? Sí, gracias Néstor mira, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Jaime Ana la tecnología es fundamental en este proceso todo la aviación no podría ser diferente o diferente porque mira lo que pasa especialmente en este momento es la cosa que nosotros decimos aquí llamada la agilidad COVID cuando empezamos la primera ola incluso aquí donde nosotros estamos la tecnología Zoom no estaba completamente lista pero en este momento ya hablamos como si todos nosotros estuviéramos juntos en una misma sala y la aviación la situación es que los protocolos fueron establecidos y necesitábamos desde el primer momento explicar para las personas que es un medio de transporte que es muy seguro y ahí no solo para los pasajeros para los pasajeros sino también para la carga pero ¿por qué hablamos de los pasajeros? porque 40% de todas las cargas transportadas dentro de la aviación está en la bodega de las aeronaves que transportan pasajeros entonces ya teníamos todos los protocolos establecidos con la bioseguridad establecida en los aeropuertos todo pero las personas más que nunca necesitan de tecnología que sea touchless más que nunca las personas quieren un distanciamiento mascarilla y yo creo que esto va a quedar ahí mismo con la vacunación entonces hubo un desarrollo muy grande de toda la tecnología de tecnología que nosotros llamamos MRTG donde todo el proceso en algunos países ya lo tienen todo el proceso tú necesitas hacerlo solamente una vez en tu casa y ahí no necesitas de más nada porque puede llegar hasta la cabina del avión sin que tenga que hablar con nadie o tocar a nadie entonces son procesos tecnológicos que son muy muy necesarios y hemos trabajado muy fuerte en esto porque sabemos que el viaje de negocio va a tomar un poco más de tiempo para regresar pero las personas que quieren volar para el viaje de turismo para el viaje étnica para encontrar con la familia necesitan tener la seguridad de que puedan hacerlo con toda la bioseguridad entonces hemos trabajado muy fuerte con el desarrollo de esta tecnología es muy interesante y me gustó ese término agilidad COVID es agilidad COVID mira incluso para la vacuna Rosio incluso para la vacuna generalmente son 10 años y logramos algo en un año y medio o sea es total y el tema de que la transformación digital creo que a nivel de sector de los sectores es una transformación digital de las economías de todo no hay un tema de priorización de un sector específico pero ahorita una pregunta tal vez para todo el panel que me gustaría que brevemente pudieran resaltar dos áreas de política pública que quisieran priorizar en sus respectivos sectores ¿cuáles serían? muy brevemente tal vez comenzamos con Jorge bueno voy a decirte dado que el tiempo es breve déjame decirte una política pública Latinoamérica tiene 40 operadores ferroviarios de carga 30 son de gestión privada y 10 son de gestión pública pero son los de gestión privada los que mueven el 98% del tráfico ferroviario latinoamericano de cargas los estados se han retirado del financiamiento de la infraestructura ferroviaria que quedó a cargo de los privados y eso ha generado y va a generar un problema en los ferrocarriles chicos y medianos de la región hay una aproximadamente 20 ferrocarriles chicos y medianos en la región los grandes no tienen problemas luchan por su rentabilidad pero son los chicos y medianos los que luchan por su supervivencia en lo que hace la infraestructura porque cuando hay que rehabilitar vías y puentes eso implica costos por kilómetro de entre medio millón y un millón de dólares por kilómetro lo cual para ferrocarriles que tienen por ingresos anuales 50 millones de dólares o menos es un enorme desafío en consecuencia es necesario replantear el rol del financiamiento de las políticas públicas en el financiamiento de la infraestructura ferroviaria si eso no se hace las redes ferroviarias van a continuar achicándose porque esos ferrocarriles no podrán por sí mismos sin algún apoyo de la política pública lograr rehabilitar las vías que por normal desgaste de uso ya no permiten la circulación de trenes entonces el punto de mi política pública es revisar el rol del financiamiento de los estados en la infraestructura ferroviaria gracias gracias jorge ahora pasamos a jaime por supuesto claro que sí yo me atrevo a señalar dos temas y ya los dije anteriormente coordinación y transformación digital es decir rompamos hilos trabajemos hombro a hombro y reconozcamos la tremenda oportunidad que las tecnologías nos ofrecen o sea no solo es un proceso de cambio de tecnología sino un gerenciamiento del cambio modificar el chip alterar el paradigma institucional volcar la atención a prestar un buen servicio y hacer que los controles sobre todo en aduanas fronteras sean más eficientes y efectivos esto beneficia a todos al sector logístico con un mejor servicio al sector público con una mejor gestión que facilita la recaudación la integridad de los procesos y eso tiene un impacto positivo en general sobre los flujos y la reducción de los costos logísticos de nuestros países perfecto coordinación y transformación digital así es Ana bueno yo concuerdo con Jaime el primero yo creo que la digitalización es súper importante y hacia allá debemos ir eso además también quita todo el tema que siempre de la discrecionalidad hay procesos claros y es un único proceso y creo que eso es importante también y para la facilitación del comercio la reducción de los costos estoy muy de acuerdo con que la digitalización es súper importante y está aquí para quedarse y en el otro tema pues estaría hablando de la descarbonización creo que es importante empezar a ver estos temas de sostenibilidad desde otra perspectiva no solamente y que se involucre más pues la política pública en ellos para incentivar a los actores a escoger ese camino excelente descarbonización y más énfasis en digital ahora pasamos a José ahí está mira yo creo que yo estoy de acuerdo que la palabra que ustedes llaman de coordinación para nosotros solemos decir necesitamos de armonización porque ya logramos protocolos ya logramos protocolos internacionales hechos bajo la coordinación de la OASI que es la agencia de la ONU que cuida de toda la aviación pero lo que nosotros vemos en este momento es que cada país está estableciendo una política diferenciada y esto es un problema muy grave para toda la cadena de aviación porque porque no genera confianza para que las personas regresen a volar entonces para nosotros armonización es muy importante armonización de los protocolos biosanitarios porque es lo que nosotros necesitamos hemos intentado hablar a todo momento para informar 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 a las personas que la aviación no es un veto de contaminación y que necesita trabajar de una manera sistémica con cada país de otra manera ni siquiera la vacuna puede llegar nosotros no tenemos carretera en todos los países de américa latina y caribe necesitamos mantener la conectividad si no hay armonización no hay demanda y podemos perder la conectividad porque es un riesgo muy grande para todos nosotros y la otra cosa es intentar explicar para y hemos intentado hablar con los gobiernos que es muy importante mantener o trabajar para la sobrevivencia de este sector de las aerolíneas porque ahí no hablamos solamente de aerolíneas sino de una cadena inmensa de transporte y por qué nos preocupa esto porque sin ayuda financiera por ejemplo hablamos de un sector que tuvo una caída en 2020 9 veces mayor o más grande que la caída de la economía de los países o sea es un problema muy grave que nosotros estamos enfrentando cuando esperábamos en verdad después de la primera ola una retomada en V después con la segunda ola W o W y ahora no sabemos más porque no controlamos más entonces estos son dos mensajes que nosotros tendríamos la armonización y proyectos para mantener las aerolíneas vivas excelente muchas gracias a los panelistas yo quisiera antes de terminar que nos imaginemos lo siguiente que entramos algunos de nosotros con el libro el libro el flagship aquí lo tengo a una oficina de un practitioner o de un policymaker bueno imagínenselo porque eso solo puede ser en la imaginación porque no va a ocurrir primero no tenemos un libro porque es virtual y segundo porque no voy a ver físicamente ningún policymaker lo cual mi reto de comunicación es todavía más grande entonces pensando en ese reto de comunicación que nos trae la transformación digital cada uno de ustedes qué headline qué headline o titular le darían a esos policymakers o practitioners como un llamado a la acción y muchos de ellos se encuentran hoy en la audiencia para prepararnos para el futuro de la logística en la región aquí sí es es una línea y empiezo por Ana la línea que yo comentaría sería la trazabilidad de principio fin en la cadena de suministro trazabilidad continuidad Jaime sí la misma siéntense a coordinar y no le tengan miedo a los datos todo lo contrario los datos le van a ayudar José yo creo que sería así más que nunca vamos a trabajar juntos porque tenemos los datos necesitamos salir de esto excelente Jorge yo diría que en la carga ferroviaria la gran discusión que está pendiente es el grado de competencia intraferrocarril para usar lenguaje más frecuente cuánto en los países se está discutiendo cuánto open access cuánto grado de competencia tiene que haber o si cada ferrocarril debe tener exclusividad comercial en su territorio para cerrar cuánto open access cuánta competencia debe darse dentro del modo ferroviario muy interesante Headline con competencia con datos trazabilidad realmente muy interesante realmente una charla muy muy interesante para un tema que es de mucha actualidad que es muy complejo y de verdad que yo quiero quiero agradecer pero hacer un par de reflexiones antes tenemos grandes retos en la región tenemos unas caídas de producto interno muy fuertes que se dieron unos niveles de requerimiento de ayuda pública que están que están enjugando los déficits fiscales de una manera muy muy importante porcentajes altísimos con relación con relación al PIB esa es la situación del 2020 fue la situación del 2020 creemos que será la del 2021 y la del 2022 en una economía en América Latina y el Caribe que es tiene características muy favorables pero algunas que son muy desafiantes y a veces son oportunidades también una de ellas es la informalidad hay un altísimo porcentaje de informalidad y eso se refleja en todas las necesidades de servicios que tenemos de transporte o de logística pero también tenemos una importante presencia de microempresas y pequeñas y medianas empresas que son una gran ventaja dan una gran capilaridad y fortaleza a una economía que está pujante y en desarrollo después de este tema y un mensaje de esperanza y creo que es un reto grande el que tenemos todos yo voy a tomar las palabras de Jorge cuando dijo los ferrocarriles tienen que aprender de logística bueno creo que todos en esta industria tenemos que romper los hilos aprender no solo de logística sino aprender de digitalización de las especificidades de estas cadenas de valor que son los que demandan los servicios de logística y servicios de transporte pero al tiempo que rompemos esos hilos mantener el control de el conocimiento y poder atacar la complejidad que tiene cada uno de estos de estos modos de transporte de estos hilos de verdad que ha sido una conversación súper interesante muy esperanzadora creo que en general vemos que son sectores son industrias de la región que sufrieron están sufriendo pero que ya algunas de ellas ya empiezan a mostrar resiliencia y ventajas y al futuro de lo que se puede de lo que se puede lograr como región yo quiero dar un agradecimiento muy especial a Rocío nuestra representante en Panamá por acompañarnos en esta moderación y a nuestros panelistas y en especial a toda la audiencia que ha compartido esta sesión con nosotros recuerden que podemos continuar esta conversación en nuestras redes sociales en Twitter y en nuestro blog Móvil y Blog el cual invitamos a suscribirse para recibir informaciones sobre más eventos como este que estamos realizando bueno el tiempo es impecable con nosotros muchas gracias a todos y muy buenas tardes gracias